¿Cómo sigue esta historia? Matías Vallejo en entrada de la tarde y que hace por la tardecita en Oriental. Ya me contás, se viene Torque, está el primero. ¡Gol! ¡Gol, Guerrero! ¡Gol de Torque! El chiquito Sebastián Guerrero, de puntina ante la salida del arquero, a los Romario, el pequeño Baillinho. Este es pequeño también, ¿eh? Recibió la pelota en el área, no demoró mucho, ahí no te podés dormir porque te la pelan. Y con un puntazo corto, el número 9, Sebastián Guerrero anota la apertura del score. Aquí en el Mario Minchev de la Zaragoza está ganando Torque, que arrancó con todo. 1 a 0 está ganando el conjunto Celeste, Nelson. La jugada que se inició por izquierda, toques y toques de balón, lo que trata de hacer siempre el equipo de Torque. Lo hacía con Marín y lo reitera ahora con este técnico. La pelota que se desborda por aquel lado, no puede controlar Sudamérica y Guerrero aparece solo en el medio del área. Ni Echevarne ni Rodríguez puede, ni Guillermo Rodríguez controlarlo. Tuvo tiempo para mirar y le pega un puntín. Así fue un puntín al balón para meterlo en el palo derecho del arquero González, el palo del arquero. Gana Torque un a 0, no que ahora se mueva con otra vivacidad del partido. Que tenga otro atractivo. Se nos estaba yendo para la siesta cuando aparece el gol que, como siempre, termina con cualquier esquema. Habitat, hacemos la vida más fácil. Va tocando la pelota hacia atrás Torque. Se la juega la gurusiaga, lo comprometen un poquitito. Va Camarda, no llega. Sacó la pelota a Gurusiaga. No le he visto hacer un gol a Camarda. A ese goleador argentino. Que no se convierta en un casi gol, Camarda. A ver si la puede mandar a guardar. La está tomando Moche. Moche a Jiménez, el número 10 hacia atrás para Pablo Caballero. Le tiró un viaje, le tiró un ancla. La pelota le queda a Torque, la robó Lucas Rodríguez. Se la lleva el 21, se la jugó a domicilio Guerrero. La tiene Ceja, va rebordando en el área, busca el surgazo. Rebota en la marca de triunfo. La tiene Ceja, Ceja para el autor del gol Guerrero. Llevamos 42 minutos, estás en la 12. Esta tarde, desde el Goyenola, el estadio de la polémica esta semana. Que tenía un arco enano, que le faltaban centímetros por el otro lado. Se va a jugar ahí. Nacional y cerro largo. Viene Teutem, tiene el segundo. ¡Tiró gol! ¡Gol! ¡Gol de Torque! El hombre enmascarado. El hombre de la máscara. Apareció por izquierda, Andriu Teutemps. De zurda. De fin de zurda notable. El segundo palo Teutemps. Cuando dominaba a Sudamérica. Evidentemente, la zona defensiva. Hay que animar a atacarla. Allí fallaron el Che Barney. En el lateral derecho triunfo no estaba en la jugada. Entró como perico por su casa. Y vino el tanto de Teutemps. Que se viene a sacar una foto fuera de la cancha. Le van a meter la amarilla. Él lo está mirando García. Porque abandonó la cancha. A los... 42 minutos. De comenzar el juego. 2 a 0. Está ganando Torquen. Teutemps lo hizo. Bueno, otra vez por el mismo sector, ¿verdad? El sector derecho de la defensa sudamérica. Dejan hacer, en este caso, un par de toques. Queda parado Triunfo. Queda parado Che Barney. No llega Guillermo Rodríguez a la cobertura. A Teutemps le da el espacio para rematar. Le están pidiendo una posición adelantada, que no es. Y mete Teutemps el segundo palo del arquero sudamérica. González también algo reviso. Lo que a esta altura... Y como está el trámite de partido, de un bostezo largo, ¿eh? Para apretar los ojos en la almohada. Bueno, Torquenps lo tiene ganado ya. Ya voy a anticipar que lo tiene ganado. Habrá que ver si esto puede cambiar. Claro, Sudamérica tendría que hacer cosas que hasta ahora no ha podido producir para dar vuelta a todo este trámite. Habitat, hacemos la vida más fácil. Andrés Teutemps que se vino a abrazar con la sanidad. Quizás algo tuvo que ver la sanidad para que él esté hoy con esa máscara también jugando, ¿no? Se mandó la de Suárez en el Mundial, ¿no? Pero creo que lo amonestaron, ¿viste? Si le sacó amarilla a Antonio García, ¿no? No, no, no. Vino a abrazar gente fuera de la cancha. Se ve que no tiene impedimento. Mira, Mar. Gracias, Matías, se viene en cabeza a Pablo Oliveira que acaban de ingresar. Debe enganchar. Prefiere seguirle. Abrió pase a Monche. Buena pelota hacia atrás. Entró Oliveira. No hay penal. Sí, penal, penal. Penal para Sudamérica. Me pareció en las primeras de cambio. Ahora van a revisarlo de arriba y abajo. Pero hay penal sobre Camarda. Creo que fue. A ver. O fue el número 32, Panzarielo. Creo que fue el jugador que entraba para definir. Lo talaron. Hay tiro penal para Sudamérica. ¿Cómo lo viste, Nelson? Como siempre, muy seguro. Seguro como Ayala. 80 años ofreciendo repuesto seguro. Vos sabés que a mí no me deja la sensación que lo hayan tocado. De todas maneras, la imagen no es la mejor. Yo ahora estoy viendo el hábito que está siendo rodeado por los hombres de Sudamérica. Ahí va el desborde por izquierda. El centro atrás aparece. No, lo trabaron. No pasó nada. Bueno. A mí no hay ningún penal, ¿eh? Me parece. Lo que pasa es que después todo muere en el criterio de Antonio García. Porque es el que toma la última palabra. Puede ser que en la segunda pelota, a ver, en la segunda pelota, puede haber algo allí. Está armando todo como para el penal, ¿eh? No, no. Se tira. En la segunda pelota se tira el futbolista de Sudamérica. Para mí, pitó mal el árbitro. Y los del VAR no lo están viendo o no lo están llamando. Bien. ¿Quién es el que está atrás de la pelota? El 23. El 23 es este muchacho, Pansarielo, que entró recién. No, Pansarielo es el 36. Tomás Andrade. El que está acomodando el balón, el jugador argentino que entró este segundo tiempo. Señores, gana Torque 2 a 0. Momento importantísimo del juego sobre los 20 minutos. Tiro penal para Sudamérica, que va a tomar el argentino Andrade, que entró hace 10 minutos. Llegará el tiro penal. Sigue recibiendo data Antonio García, porque está acomodando a todo el mundo alrededor de la media luna. Tengo una para usted, locutor, por favor. En Copac cumplimos 39 años y lo festejamos contigo. Solo por este mes, 100.000 pesos con una tasa de 29%. Solicitalo desde la web app o el WhatsApp 098135950. Copac, beneficio para tu tranquilidad. Tomás Andrade con el tiro penal. Arco de la avenida José Belloni, aquí en el Mario Menchel de Lázaro. Momento importantísimo del juego. 21 minutos, 2 a 0, gana Torque. Si lo hace Sudamérica, descuenta. Buscará el primer tanto de tiro penal. Penal discutido a través de las imágenes. Va llegando Andrade. Gol. Gol. Qué calidad. Abriendo el pie zurdo. La perota abajo contra el paro derecho fue tocando. La parte interna de la red para morir allá en el fondo. Muy bien ejecutaron. Ganeando totalmente a un Grusciaga que está teniendo una situación fantástica. Pero el tiro penal es majestuoso por parte del zurdo que no la cruzó esta vez. Descuenta a Sudamérica los 21 minutos. Gana Torque ahora, pero 2 a 1. Bueno, cuando no se veía por ningún lado, sobre todo en este segundo tiempo, salvo aquello de los minutos 23, 24 de la primera parte, aparece Andrade. Le pega muy bien, es un penal, ejecuta a Barro. Grusciaga va al otro lado. Ahora, Andrade no tenía por qué desperdiciar la oportunidad. Me deja muchas dudas la sanción del penal, reitero. Pero la jugada no ha sido reiterada con lo suficiente. Pero además no ha habido llamado del VAR tampoco que está allí. Estas son de las jugadas dudosas. Claro. Si hemos visto otras, por favor. Esto sí será dudoso. Porque es para que el VAR lo llame al árbitro y puedan observar la jugada. Bueno, lo sancionó García, lo validó, achicó Sudamérica y hay que ver ahora a Torque si en definitiva tenía un partido ganado hace rato, desde los 40 minutos del primer tiempo, si lo puede consolidar. Habitab, hacemos la vida más fácil. La está sacando con el pie bruciada, se le va a venir Sudamérica.